Cada cual agarró su camino Cada cual es gozoso estrella Y la suerte de nuestro amor La adobamos en una botella Porque estaban marcadas las cartas De la parada aquella Yo perdí Porque siempre los hombres pierden La botella no se acabó Me engorrañé de verla Yo le dije que fuera sincera Yo le dije que te amaba Y yo puse en sus pies mi nación Y esperando que no me fallara Pero ahora creí la baraja Y a las tenía marcadas Yo perdí Porque siempre los hombres pierden La botella no se acabó Me engorrañé de verla Y yo le dije que fuera sincera que fuera sincera y yo le dije que le adoraba y yo puse sus pies en mi nación esperando que el hombre fallara pero ahora en mi querida maraca ya las tenía marcadas y yo perdí porque siempre los hombres pierden la borrilla no se acabó la bola negra de mi mala muerte y yo perdí porque siempre los hombres pierden la borrilla no se acabó la bola negra de mi mala muerte ¡Gracias! ¡Fantástico! 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 Gracias por ver el video.